¡Buenos días, Aroma Lovers! Fíjense, hoy día les quiero presentar a mi planta de salvia. Está linda, fíjense qué bellos están las flores. Bueno, ya está comenzando la primavera, así que ya están brotando las florcitas de la salvia. Bueno, hoy día, ¿por qué estoy aquí? Porque voy a recortar algunas hojitas. Porque vamos a hacer un desodorante sólido vegano. Entonces, voy a utilizar definitivamente, aparte de aceite esencial de salvia, quiero hacer un gel natural hecho con linaza, pero que lo voy a preparar con una agua de salvia. Entonces, para eso voy a comenzar a cortar, bueno, no más que nada, aquí hay una ramita. Voy a utilizar unas 20 hojitas, así que acompáñenme a seguir cortando algunas. Bueno, ya me vieron que estuve recogiendo las hojas de salvia y ahora vamos a hacer ese desodorante que les prometí. Soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. Sí, súper contenta y voy a ser harto, porque va a ser para mí. Entonces, voy a hacer ese desodorante sólido vegano, no se lo pueden perder. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es un gel. ¿Cómo vamos a preparar el gel? Bueno, primero vamos a echar el agua, ¿ok? Y vamos a colocarlo, vamos a hacer como una infusión, ¿saben? Vamos a hacer una infusión con las hojitas de salvia, ¿ok? Y aquí, vamos a llevarlo a hervir por 10 minutos. Y ahí está la linaza. Bueno, ya hirvió unos 10 minutos y algo que sí les voy a recomendar, Aromalovers, es que una vez que ya lo saca, inmediatamente lo cuela. ¿Por qué? Porque si no después ya no se puede colarlo. ¿Ok? Entonces vamos a colarlo. Si no se... Ya se hace el gel y después se hace bien difícil colarlo. Esta es una manera de hacer gel natural. Con semillas. Igual se puede hacer con semillas de... Estas son de linaza, pero se puede hacer con semillas de chía. Igual se puede hacer con el agar-agar, que es ese que se utiliza en los restaurantes chinos, que realmente es una alga. Y después están las gomas, la arábica, la santana. Así que háganlo inmediato. ¿Ok? Ahí ya se quedó un poco ya. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Entonces... Tenemos nuestro gel. Vamos a pasarlo. En base, para poder verlo. Miren, aquí ha quedado nuestro gel. Qué lindo ha quedado. Y ahora sí, le vamos a comenzar a echar los otros... La fase B. En este caso, el bicarbonato de sodio, que es lo que va a evitar que las bacterias no comiencen a... A permitir que comience a oler mal las axilas. Esa es la tarea del... Del bicarbonato. Vamos a derrullarlo bien. Y de ahí le vamos a echar el vinagre de manzana. O cualquier vinagre blanco también podría ser. Y ahí, efervece. El vinagre también sirve para lo mismo, para evitar el olor, el mal olor o neutralizar el mal olor. Vamos a echarle este aceitito de coque. Como está caliente, se va a derretir rápidamente. No hay problema. Vamos un poquito. Este para hidratar... Las axilas. Y como estamos trabajando... Con salvia, agua y hierbas, tenemos que echarle un conservante. Porque si no, en 24 horas, pueden comenzar a salir los hongos al producto cosmético. Bueno, yo estoy utilizando salvatos de potasio, que realmente es muy amable. Ahí hay una cosita negra, ¿no? Que es una linaza que se escapó, pero... Y ahora sí, le vamos a echar... Miren, pueden utilizar aceites esenciales de salvia o de tea tree. Yo, como ya utilicé salvia, entonces voy a colocarle tea tree. Y... Porque definitivamente, para evitar, igual que en el caso del bicarbonato y del binaire, pues evitar de que se proliferen las bacterias. Y eso hace el mal olor. Y ya es. Está nuestro súper desodorante. Ha quedado súper suave. La linaza, pues. Qué deliciosa la linaza, ¿no? ¿Ok? Entonces, úsenlo. Yo aquí lo voy a envasar. Úsenlo. Y después me van contando qué tal les fue. Ah, solamente les quería decir algo. Si ustedes es la primera vez que van a usar un desodorante, ¿ok? Porque puede pasar. Que van a ser la primera vez que van a utilizar un desodorante vegano, un desodorante natural, digamos así. Ojo de que en las primeras veces, a mí me demoró hasta dos meses, realmente, poder retirar toda esa toxicidad química que tenía en las axilas. Entonces, al principio como que no me funcionaba. O sea, de pronto me lo ponía y, claro, o sea, me traicionaba. ¿Ok? Eso es normal porque es todo un proceso químico de nuestro cuerpo botar todas esas toxinas para realmente después comenzar a poder aceptar todos estos productos naturales. ¿Detox lo llama? Ok. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.